... Reabrimos las puertas y la cocina del chiringuito de Pepe. Bueno, la verdad es que no podemos estar más felices ya, tanto yo como todo el reparto, todos mis compañeros, amigos, familia ya, por así decirlo. Yo creo que, vamos, o sea, yo creo que me pongo en el lugar de la gente, o sea, como espectador y, o sea, yo creo que la gente no puede tener más ganas, y yo, o sea, yo más ganas que la gente, ¿no?, de esta nueva apertura de chiringuito y la verdad es que vamos a arrancar tan fuertes, o sea, va a ser tan genial, la gente se va a reír tanto porque es que es lo que llevo diciendo como varios meses, incluso varios años atrás, ¿no?, yo creo que la gente lo que necesita es esto, ver este tipo de cosas en televisión, ver cosas diferentes, ¿no?, y esta serie es diferente, que es algo que, bueno, que el público lo ha demostrado, que se ha enganchado a algo bonito, a algo entrañable y a una serie que ha costado mucho de hacer también y que le hemos puesto mucho cariño y yo creo que la gente, vamos, está esperando ya a que empiece ya. Vamos con las tramas, ¿cómo dejábamos a tu personaje? Mi personaje, la verdad es que siempre ha sido un poco el que cierra el tiro calavera, ¿no?, por así decirlo. Yo creo que los personajes principales son los que llevan un poquito las tramas, ¿no?, y hay personajes como, por ejemplo, el mío, que es, digamos, el que a lo mejor está por detrás, pues como liándola un poquito más o cerrando un poco el trío calavera, ¿no? Y nada, mi personaje es el típico sobrino, ¿no?, que está con su tío y con su primo, que es que, bueno, los tiene ahí como idolatrados, ¿no?, porque, claro, no quiere vivir con su madre ni con José Luis porque, imagínate, ¿sabes?, el percal que sería. Pero sí, sí, la verdad que Dani está ahí siempre apoyando a su tío, apoyando a su primo para todo lo que haga falta y dando ese punto de inocencia o de, digamos, de ese punto de que con él muchas veces se lía la cosa, ¿no? Pero también salva muchas cosas, también, o sea, que es esencial, ¿no?, en la serie y eso se va a reflejar y se va a ver mucho más. Ese punto del que hablas es el que hace mucho a gente del público, pues, querer a ese tipo de personajes. ¿Qué opina el público de tu personaje? ¿Qué te han comentado? Claro, claro, que el personaje no es que a lo mejor no es que sea ni más ni menos importante, pero que si está, se nota y si no está, también, ¿no? Se le quiere, se le quiere. Claro, claro, se le quiere porque el tío es como muy entrañable, el tío es como que, como que, bueno, como que quiere lo mejor para el chiringuito, ¿no? Y es como que a veces queriéndolo mejor, pues, claro, ya empieza, es un poco el rollo de que, claro, empieza a meter como ideas en la cabeza de los demás que a lo mejor no tiene sentido, pero luego al final acaba, bueno, es que es que hay que verlo porque es que esta temporada es brutal y siempre animamos a, por ejemplo, siempre se animamos al Tito a que haga según qué cosas, luego viene Sergi y nos dicen, pero ¿qué hemos hecho? Entonces, es ese punto, ¿no?, de los que la liamos y la seriedad de Sergi Roca. Se ha hecho esperar bastante, ¿esperamos mejores resultados y mejor audiencia todavía para superar esa primera temporada? Se ha hecho esperar demasiado, yo creo, yo creo que sí que es verdad que directivos de aquí han comentado que lo necesitábamos ahora, pero yo creo que lo necesitábamos mucho antes porque viendo la parrilla que hay en televisión hoy en día, pues yo creo que hay sitio para todo, ¿no? Y estamos un poco saturados de cosas que se podrían poner, pero no tanto, ¿no? Entonces, yo creo que sitio para Chiringuito de Pepe había ahora, antes, después y siempre puede haber un sitio para Chiringuito. Entonces, yo creo que la gente a la que se vuelva a ver un poquito los resúmenes y tal, pues yo creo que se volverá a enganchar. Pero sí que es verdad que mucha gente por la calle, que es que la pregunta del millón, oye, ¿cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve Chiringuito? Y yo creo que ya, por fin. Ya toca, a ver si de regalo de Reyes. Por favor, yo creo que de regalo de Reyes, a ver si toca. Y bueno, ha habido nuevas incorporaciones, ¿qué nos puedes adelantar? Pues sí, la verdad que ha sido muy guay conocer, por ejemplo, a Dani Martínez, que ha sido una incorporación brutal, le da un punto extra más a la serie también. Patricia Conde, Elena Alfárez, que, vamos, o sea, es que parece increíble ese punto de comedia que tiene. Es que hemos engranado, hemos en... creo que se dice así, y si no, pues, no sé. Hemos encajado muy bien todos, ¿no? Y desde el principio, en esa combinación, la hemos seguido llevando. Y aunque han sido duros, porque los rolajes han sido duros, levantarte a las 6 de la mañana y hacer comedia es duro, ¿no? Pero como nos respetamos tanto, nos queremos tanto, y al final ha sido como esta familia de la que he hablado antes, yo creo que ha sido fácil, ha sido... Y me va a dar... o sea, a mí me da pena, ¿sabes? O sea, como que ya es... como que se acabe la temporada y ya no se sepa qué vamos a hacer. Pero yo creo que la gente tiene tantas ganas de que vuelva, de que vamos a volver a dar un pelotazo increíble, y de que ese 21 de media va a subir, seguro. Como dices, levantarse a las 6 de la mañana y hacer comedia cuesta, ¿y cómo es grabar en la playa en pleno invierno? Pues mira, pues... esto sí que lo puedo decir, que lo he dado todo, porque yo he estado como... he estado enfermo también, he estado por el ritmo de trabajo, ¿no? por estar aquí, allí y tal, y uno de los días estuve en Peñíscola, con manga corta, con fiebre, en plena playa. Te bajó la fiebre, por lo menos. Que va, que va, que va, al revés, o sea, al revés. Luego al día siguiente estaba hecho polvo. Pero le tenemos tanto cariño a la serie y queremos que salga para adelante, que al final, pues, lo das todo. O sea, que por tu parte apostamos por una tercera temporada. Y por el... vamos, o sea... Cuarta y quinta. Cuarta y quinta, o sea, yo creo que... Chiringuito de Pepe, o sea, a lo mejor... Bueno, eso ya son temas que yo no puedo elegir, ¿no? Pero Chiringuito era una gran sucesora de Aida, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que influyen más, hay un montón de equipo detrás, un montón de directivos que toman sus decisiones. Pero yo creo que Chiringuito podría ser una serie que durara para muchos años. Comentaban que quizá en forma de spin-off podría ser tu el protagonista. Hombre, yo estoy dispuesto a todo, vamos. Estoy encantado, yo y mi primo, vamos, estamos dispuestos, de verdad. O sea, estamos encantados con la serie. Yo creo que la gente en casa también, porque es una serie que ve toda la familia, que ahora mismo apetece a quedarse en casa también, ¿sabes? Y yo creo que, vamos, hagan lo que quieran, vamos. Y yo estoy aquí disponible para trabajar y para seguir aprendiendo, porque es que, de verdad, con esta serie nunca se deja aprender. Y fuera del Chiringuito, como Adrián, ¿has tenido algún contacto con la hostelería? ¿Has sido camarero, cocinillas? Bueno, mi padre se dedicó toda la vida a la hostelería y desde que estamos en la serie, pues sí que es verdad que me he picado un poco a hacer unas paellitas y tal. Y bueno, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, o sea, sí que es verdad que me he picado un poco, pero bueno, más dedicarnos a la serie y a mi carrera musical también. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿algún otro proyecto que nos puedas ir adelantando? ¿Algún titular? Bueno, pues la verdad es que tengo la carrera musical bastante avanzada. Estamos muy contentos también porque, bueno, realizo otro programa en otra cadena, del que todo el mundo ya sabemos. Tengo que dar las gracias también porque entre productoras y entre cadenas también han sido muy generosos y muy amables y tengo que dar las gracias enormemente porque sé que puede llegar a crear algún tipo de conflicto y tal. Pero es que estoy encantado, o sea, yo creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y quiero agradecerlo a Telecinco y sobre todo que me sigan dando oportunidades para demostrar el talento, ¿no? Porque para esto he nacido y quiero seguir muchísimos años y más en la procesión. Pues desde la caja de música nos salgamos de corazón muchísimo que todo vaya bien, que este punto de tu carrera esté arriba y que siga subiendo y que nosotros lo veamos y podamos hablar contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Encantada.